Aquí está la conversación completa de este capítulo. No se preocupa si no comprende, porque utilizará el mismo proceso que usamos anteriormente para comprender este capítulo completo. ¿Qué es lo que se preocupa para mí? No eres tan inteligente para ser mi boss. Si eres tan inteligente, show me tu carrera. No necesito ser inteligente para ser inteligente. Cuando digo inteligente, me digo que es la sensación común. Yo he visto que te hiciste mal decisiones. ¿Qué? ¿Recuerdas cuando te dio un amigo $2,000 para invertir en la carja? No, 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 no. No olvide que puede aprender esta conversación completa y muchas otras cuando compre el programa completo. Esta es la forma más rápida de aprender inglés con una velocidad de conversación real.